Vamos a seguir con el tema mascarillas, porque te digo que Marrasca cesó a un agente impecable destinado en Venezuela para colocar al neso que abría puertas a la trama. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha retirado el pasaporte a un comandante de la Guardia Civil destinado en la Embajada de España en Venezuela, investigado por Cohecho en una pieza hasta ahora secreta del caso Coldo sobre presuntas comisiones en contratos de compra de mascarillas en pandemia. Esta gente fue aupado por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, que cesó al anterior agregado calificado como agente impecable por el personal diplomático para nombrar a este tipo. El nuevo agente llamado Rubén Villalba Carnero, que trabaja como diplomático en la Embajada de España en Caracas y que fue detenido el pasado lunes y puesto en libertad, ha comparecido el pasado miércoles ante el juez como investigado por los delitos de organización criminal y cohecho. Aquí de nuevo entra el señor Marlasca, porque claro, este agente, que era un agente de la cuerda de Marlasca, supuestamente ha sido detenido porque forma parte de esa trama. ¿Esta gente qué misión tenía en la trama? Que dice la noticia que abría puertas hacia un lado y hacia otro. Porque claro, la trama internacional siempre nos llevaba a Venezuela. No sé por qué. Ayer hablé, además es una hora muy tardía, porque en fin, los cambios de usos horarios entre República Dominicana y aquí, no voy a decir quién, pero no hay que ser muy listo para saber quién, hablé con un empresario muy relacionado con esta trama y muy grande, y la frase fue, primero me matizó entre los que son conseguidores y comisionistas, aquellas personas que están dentro de la estructura, y recuerdo que Víctor de Aldama no era solamente un consejero, Víctor de Aldama, aunque no se haya publicado todavía, era el máximo responsable de la auditoría propia del propio Grupo Globalia, y ese contrato, en fin, terminará saliendo. Son los conseguidores, son los facilitadores institucionales, que luego se arreglan con el cargo político inmediatamente superior, el que le contacte para que le hagan llegar eso. La gente que roba puertas en política no se enriquece en ese momento, están haciendo unas relaciones a futuro. Quien tiene el dinero, y hablamos de los 131 millones de euros encontrados en Luxemburgo, los tienen una serie de empresarios, de conseguidores o de intermediarios, y cuando dejan la política se va blanqueando ese dinero a través de estudios e informes de 300.000 euros, a través de charlas por 40-50.000 euros, una charla de tres horas, a través de una serie de servicios en otros países que no tienen, en fin, la rigidez normativa en transferencias internacionales, como o vaya sorpresa República Dominicana, o vaya sorpresa Angola, o vaya sorpresa Guinea Ecuatorial, o vaya sorpresa uno de todos los países políticos donde fotografiamos... A los periodistas también los compran así los partidos políticos, con conferencias. Y las tramas, o sea, tenemos unas grabaciones de la señora Ana Terradillos, actualmente presentadora de un gran programa de máxima audiencia en este país. Por cierto, no tiene una exclusiva, Ana Terradillos. Te digo yo de dónde viene la exclusiva, porque sé con qué comisarios habla y con qué jueces habla. Pero es que te lo puedo decir de cada gran periodista de este país, te puedo decir qué periodista responsable de tribunales se acuesta con qué juez, con pruebas gráficas, para conseguir una serie de determinadas exclusivas. Te puedo decir que la mayoría de las informaciones que tenía la señora Terradillos, y las tengo en audio y muchos están publicados en mi Telegram, del señor Villarejo, a cambio de favores, y a cambio de cargarte determinados objetivos, a cambio de dirigir la voluntad de un partido. Señores, tenemos la peor calaña de la historia democrática, entre comillas, de este país, porque tenemos la peor calaña de periodistas que han traicionado al pueblo español porque han sido mercenarios y no periodistas. Bueno, vamos con lo de Marlaska y dejémoslo de periodistas a un lado. ¿Qué opina que Marlaska haya puesto un tipo de su confianza y que este tipo haya sido el que abría puertas y cerraba puertas? Y la misma pregunta, de nuevo, todo hacia Venezuela. Venezuela, por cierto, hay que decirlo, que el embajador de Venezuela es zapatero. El hombre que lleva la política exterior de Venezuela es zapatero. Sí, es todo muy sospechoso porque, claro, resulta que el hombre que abría las puertas y que gestionaba los favores resulta que es un hombre de confianza de Marlaska. El que denuncia es expulsado y todo nos lleva directamente a Venezuela. Curiosamente, con el asunto de las maletas. ¿Qué pasa? Que Venezuela ha estado teledirigiendo la política española desde hace mucho tiempo. Recordemos que el capital semilla para la fundación de Podemos fue dinero de Venezuela. No, igual que el famoso informe ese que hizo Monedero sobre la idea esa de hacer una moneda única de toda Hispanoamérica, etc. Bueno, ¿y qué pasa? Bueno, pues que hay una voluntad por parte del grupo de Puebla, no solamente de controlar la política hispanoamericana y de ordeñar a los estados hispanoamericanos, sino de hacer lo mismo en Europa, en concreto en España. Y por lo tanto, tener una pata en Europa que habla español que se llama España. Y eso es espectacular. Lo intentaron con Podemos, les ha funcionado bastante mal y ahora lo están intentando con el Partido Socialista. Y les ha funcionado razonablemente bien. ¿Han ordeñado la vaca? Sí. Por lo que se está conociendo, la han ordeñado bien, muy bien. El problema es que la vaca somos nosotros y que el esfuerzo fiscal es duro. Es que ya se están dando cuenta que efectivamente lo que intentaron con Podemos, de ver cómo podían introducir un gobierno totalmente afín al gobierno comunista de Venezuela, era hacer algo con Podemos. Cuando se dieron cuenta que eso tenía un recorrido que terminó en las elecciones donde no se produce ese adelanto, pues ya saben ahora ellos cómo dirigir para llevarse esa afinidad y esa buena lealtad. Que volvemos a lo mismo, o sea, a través de ir colocando. Pero no solamente una voluntad de Venezuela de tratar de mejorar las relaciones exteriores de Venezuela, no. Es una voluntad del grupo de Puebla de copiar más poder, no solamente Venezuela, sino Venezuela, lo intentaron en Ecuador, Nicaragua, etcétera, y España. Y no solamente para tener poder y tener un proyecto ideológico, sino para ordeñar. Con informes, con vídeos, con neuronas y todo eso. Eso es, eso es. Aquí tuvimos, o sea, en este programa al que fue presidente del Parlamento de Venezuela y que efectivamente tuvo que negociar directamente con Zapatero. Yo, Zapatero, técnicamente era un mediador, en realidad no era un mediador, era, actuaba de parte del gobierno. Y entonces la oposición venezolana estaba totalmente, o sea, contrariada, diciendo, pero si es que, o sea, si es que lo que tengo enfrente no es un mediador. O sea, tengo una persona que está contra nosotros. Gracias.